He manifestado en varias oportunidades, lo primero que hace cuando tiene un más mínimo problema es recurrir al Poder Judicial y a veces es imposible prever el delito pese a la enorme tarea que hace la policía de la provincia del Chaco, el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial, los distintos estamentos del Estado, pero no se puede prever la reacción de una persona dentro de un círculo cerrado, dentro del seno familiar, la reacción de un individuo que golpea a su propia mujer, no se puede prever eso y tampoco se puede prever la reacción de un adicto que después que le entregan el objeto del ilícito, sale a robar una moto, se la entregan, le pega un tiro por placer, imposible prever eso. Se cuestiona mucho, doctor, por ejemplo, los antecedentes de esta persona que estuvo ante la justicia, pero le dieron la libertad los propios de la justicia. Claro, claro, le dieron la libertad cuando cumplió la condena, o sea, lo que hay que modificar es nuestra legislación de fondo. Él ha cumplido, ¿verdad? Se ha hecho una acumulación de causas, ha tenido tres condenas en su frondoso prontuario policial y judicial, ha cumplido la última condena, recuperó la libertad el día 9 de agosto y el sábado pasado volvió a cometer este delito. No puedo hablar de casos. Usted siempre que entienda que no somos, no hacemos mutismo, no callamos, sino que como somos... En particular, son casos que ocurren a diario. Por eso hablemos en lo general, porque puedo ser juez, voy a ser seguramente juez del recurso y nosotros cualquier palabra que imitamos o que se relacione con un caso en particular, vamos a ser recusados y quedaríamos sin jueces del superior para poder resolverlo. Por eso es que somos muy precavidos, muy cuidadosos de no hablar jamás de casos. Eso entiendan a todos los jueces. Sí pueden opinar los fiscales o los defensores, pero no lo deben hacer los jueces porque están en riesgo su imparcialidad. Eso explico a la ciudadanía para que entienda por qué los jueces no pueden hablar sobre potenciales casos que les toque resolver. Sí hablar de esto que se dice como puerta giratoria. Nosotros, yo explicaba ayer a un medio, que los jueces no somos los encargados de acreditar nada. No tenemos ninguna responsabilidad en acreditación de hechos. Los jueces están para jugar en un grado de imparcialidad. Quien tiene la carga de traer los casos con pruebas suficientes para encontrar a alguien responsable, en este caso nuestro sistema legal es el Ministerio Público Fiscal. O sea, ellos son los que reúnen la prueba, deben acreditar y tratar de probarlo luego ante un tribunal. Y obviamente las agencias de seguridad, llámese policía de la provincia o además estamentos de seguridad que existan en la provincia, como para recolectar las pruebas necesarias para llevarlo a un juicio. Ahora bien, si los jueces luego liberan o tienen otras medidas, digamos, yo solamente pongo como ejemplo el gran problema que tiene la provincia para demostrar que eso no es cierto. Tenemos un exceso poblacional, tanto sea en el sistema carcelario, llámese servicio prestencial o provincial, o lo que es más grave aún, en lugares que no son habilitados para detención, como son las comisarías. Somos la cuarta provincia en el ranking nacional, según un estudio recientemente presentado, con sobrepoblación en comisarías de todas las ciudades de la provincia. Así que estamos, si fuera cierto que es una cuarta giratoria, no se justifica con la realidad de los hechos que tenemos sobrepoblación en calcelería y con un gran problema que el gobierno está tratando de enfrentar, de la construcción de un nuevo centro penitenciario para poder dar solución a esta readecuación de lo que significa tener personas detenidas en lugares que no son aptos para tal, como son en comisarías. Después cada caso donde se advierta que hay algún incumplimiento, un error de un juez, están los estamentos legales como para hacer las denuncias correspondientes, si alguien se equivocó, tanto sea fiscal, defensor o juez, y llevarlo hasta su juzgamiento. Y para eso está el Consejo de la Magistratura que también mantiene como Presidenta.